¿Cuáles son los primeros días en San Lorenzo? ¿Qué te produce a vos, siendo del interior, siendo de San Juan, que la Copa Argentina llegue tanto al interior, llegue tanto a San Juan, acá también? Marca, Chaco, que pase por todas las provincias. ¿Qué te produce a vos? No, la verdad que te produce felicidad porque, bueno, uno puede mostrar, pueden estar mostrando a todos los equipos grandes en todos lados que hay buen fútbol, que pueden mostrar el fútbol que por ahí no tienen clubes de primera. Ahora, lamentablemente, San Juan no quedó en primera, pero también tiene ese lado bueno que pueden ir clubes de primera para que vean fútbol y también para todo el país. ¿Qué tienen que hacer para ganarle a Gimnasia de Entre Ríos? Dar lo mejor de nosotros, creo que eso es lo principal, tenemos un gran plantel y eso es el objetivo de todos nosotros, que tenemos que exigirnos al máximo para poder lograr los tres objetivos. ¿El mayor objetivo es no confiarse más allá de que haya alguna categoría de diferencia entre uno y otro? Sí, siempre pasa, uno nunca tiene que confiarse, a todo lo contrario, tiene que pensar en que, más allá de que somos una institución muy grande, un equipo de los cinco grandes de la Argentina, no te tenés que confiar y hay que medarse todavía y sacrificarse el doble. Gracias.